No hay nada más Que lloren las rosas El vacío ya se ha convertido en lágrimas El vacío, el perdido, lloren las rosas Y yo en mi alma, agiliendo con las ganas Me contaba la paz, el vacío, el perdido Suena mi alma Tráiglas, que odio a tu voz Tráiglas, alávesme Tráiglas, mi mundo de Suerte Y yo en las cosas, porque yo voy a mostrarse de ti Y yo en las cosas, de que no quiero estar Y yo en las cosas Y yo en las cosas, porque yo voy a mostrarse Y yo voy a mostrarse La verdad es que me influé Pero que el amor no me confunde Y yo en las cosas, porque yo no estaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!